A mí este hotel me da mucho yuyu. Pues yo creo que tiene mucho encanto. Bienvenidas. ¿Quieren un bombón? Muy pronto, dos viejos conocidos... ¡Bájame! ¡Bájame! Son los animadores que están siempre pensando actividades. ¡Pero bájame ahí! ...tendrán que encargarse de un problema enorme. ¡Bien! Y de otros cinco, un poco más pequeños. ¡Me cago en la leche! ¡Mirad qué lámpara tengo para vosotros! ¡Los críos! ¡Elemental! ¡Muere esta, hombre! Encima que te dejo los mejores trabajos. ¡Toma, veneno! ¿Este botón para que se... ¡No, no, no lo toques! ¡Tú eres tonto! ¡Malditos críos! ¡Ay, ay! ¡Que hables bien! ¡Hasta luego, Memo! ¿Qué has hecho? ¿Dónde le has dado? ¡Hanme esto! ¡Ah! El Hotel de los Líos Los García esta vez no están solos. Te voy a decir una cosa, García. Tienes el conocimiento justo para pasar el día. El Hotel de los Líos. Muy pronto, solo en cines. Tienes el conocimiento justo para pasar el día de hoy.